¡Suscríbete! El año nuevo judío cae según el calendario hebreo los dos primeros días del mes, de septiembre y octubre, según las variaciones que tiene. Se trata de un día importante porque todos pasan, se dice, por delante de Dios y es decretado quién vivirá y quién no. También se realizan diferentes cantos religiosos. Uno de los más importantes es el Untanek Tokef, que vamos a repasar cuál es el canto. Y dice así, narremos la inmensa santidad de este día, pues temible y terrible es quién vivirá y quién morirá, quién por agua, quién por fuego, quién por espada y quién por animal y quién de hambre. Ese es uno de los rezos. También durante esa semana se realizan diferentes días en donde las personas toman diferentes ayunos. También se realizan diferentes rezos pidiendo perdón por cada uno de los pecados que han realizado durante todo el año. Se va a realizar una cena también que es el día lunes 10 a las 20 y 30 horas, donde van a compartir seguramente alguna cena con diferentes comidas típicas de la comunidad judía. Así que bueno, aquí les dejamos un poco de las imágenes del museo de Moisés Ville y de las tradiciones que todavía viven y laten en aquella localidad judía. ¡Gracias! 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 en su nueva gestión y todos los preparativos de los 150 años y esto es lo que nos comentaba. Bueno, estamos aquí con diálogo con Esteban Panigo, presidente comunal de la localidad de Emilia. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, Esteban, comentarnos un poco a nosotros y a la gente que está del otro lado, ¿cómo se está trabajando de parte de la comuna en tu nueva gestión? Bueno, mira, mi gestión empezó en diciembre, así que somos nuevitos y se está trabajando mucho en la parte de ir ordenando lo que ya estaba, porque recibimos un pueblo, por suerte, muy acomodadito y lindo. Por lo tanto, ahora estamos cerrando mucho la parte, por ejemplo, de la gestión de los residuos. Hoy tuvimos una reunión en recreo con el consorcio de Girsu para trabajar, la provincia nos va a ayudar a lo que es el reciclado, a mejorar. También trabajamos con gente de la escuela, que ellos tienen el biodigestor y también a través de la cooperativa escolar, hacen todo lo que es las hojas, hacen el compost para hacer la tierra y lo están vendiendo. Junto con la escuela también habilitamos la sala de chacinados, ellos ya están habilitados para vender lo que es salamines, tipo bolono. Y bueno, trabajamos también con el centro de jubilados, con los dos clubes que están en dos ligas diferentes. Entonces, la semana pasada acompañamos al Club Colón, que recibió un aporte del Coprode y pronto va a recibir otro aporte de lo que es buenas prácticas para poder terminar el tinglado donde están haciendo el salón para hacer deportes. Y estamos trabajando con las dos iglesias, con la católica, el reciclado de cartón se lo damos a la iglesia, y con la comunidad evangélica, estamos viajando todos los días a traer a los chicos a la escuela, porque ellos están a dos kilómetros, están sobre la ruta, y nos pidieron la ayuda de trasladarlos hasta la escuela. Así que bueno, de a poquito vamos mejorando en todo. La provincia ahora está también terminando lo que es la ruta 62, que viene de Calla Estad, de la ruta 1, se reinició la obra porque se había parado por unos problemas que tenían, y ahora se inició lo que es la otra parte de la ruta 62, que va a María Luisa hasta la 4, se va a hacer un bacheo y se va a repintar. Así que bueno, estamos trabajando en un poquito todas las cosas, obviamente también en la zona rural, con los caminos, también en el pueblo, con el mantenimiento de los parques, de las plazas, más ahora que se vienen los 150 años, se empiezan a pintar todos los cordones, todas las plazas, pero bueno, estamos con todas las instituciones, por suerte. Qué bueno, entonces sí, se nota que siempre Emilia es un pueblo que las instituciones acompañan y que el pueblo también, y bueno, comentarnos que nosotros no tuvimos la oportunidad de estar cuando se inauguró la estación solar, si no me equivoco. Sí, sí, con la Secretaría de Energías nos han brindado un termo solar que está en la plaza, que increíblemente alguien a veces piensa, ¿para qué sirve esto? Pero nosotros lo vemos, por ejemplo, todos los viajantes que vienen a la cooperativa o que pasan por algún comercio de la localidad, o los mismos camioneros que están en la cooperativa, paran a cargar el termo de mate. Nosotros ya hicimos varios eventos en la plaza y el mate está siempre presente. Por supuesto, con eso, también la Secretaría de Energía nos dio un aporte de 985 mil pesos para hacer una línea eléctrica de lo que va a ser el futuro área industrial, que lo estamos gestionando, estamos trabajando con ello, con la Secretaría de Gobierno, también estamos trabajando con el Ministerio de Producción. Entre todos estamos tratando de formar este área industrial para empezar a ordenar un poquito más nuestro pueblo. Sí, totalmente que sí, cada una de las cosas que un pueblo decide realizar es mediante toda una gestión y todo un proceso, pasito a pasito, pero siempre las cosas se logran. Y bueno, comentarnos este fin de semana, que fueron los festejos del Día del Niño, ¿qué tal la pasaron? Sí, muy lindo. Por suerte hubo mucha gente en la plaza, los chicos de cultura participaron también, se vestieron de payaso, hubo torta, hubo pelotero, hubo jugo. Para los chicos y estuvo un grupo de teatro de la comunidad de San Miento, de la comuna de San Miento, participando, divirtiendo a los chicos. Y bueno, lo lindo es ver que toda la gente del pueblo y los chicos se divierten y se asocian, digamos, no tienen problema en aceptar las propuestas que tiene el grupo de cultura. Bueno, y ahora para finalizar la entrevista, pasito, ya lo que son los 150 años de Emilia, ¿cómo están los preparativos? Bueno, justo en este momento está reunida la comisión completa, porque la comisión de festejos se divide en lo que es el festejo en sí, lo que es el libro, que ya se terminó y se está imprimiendo, y lo que es el museo, que va a ser en el famoso Museo Bar Milani. Agregamos un par de cositas que la comuna tenía guardada, porque estamos en sí remodelando un edificio que era una vieja comisaría, con los aportes propios de la comuna, nada más. Y entonces, no sé si llegó a eso a septiembre, pero bueno, Humberto nos presta, no sé, del museo de él, para que podamos ahí mostrar nuestras cosas. Bueno, entonces, parte de Actualidad Zonal y de Airevideos San Justo, seguramente acompañándote a vos y a todas las instituciones en los 150 años, invitar a toda la gente, si querés, el día en donde se va a realizar el acto formal. Sí, va a haber dos eventos. El 8 de septiembre es la fiesta patronal, es la actividad de María Santísima. Ese día se va a hacer la misa con procesión. Luego de la misa se hace la presentación del libro, de los 150 años, y luego de eso se hace un evento musical con cuatro grupos. Va a estar Gonzalo Villarino, los chicos de Ragamufi, Juanjo Piedrabuena, y va a estar también Sergio Torres, para cerrar esa noche. Va a ser todo en el salón del Club Colón. Si la noche acompaña, tal vez se hace afuera, para que pueda entrar más gente, desde ya que va a ser gratuito eso. Y la segunda parte de los festejos va a ser el 15 y 16. En el 15 va a haber una muestra de orquídeas, y si Dios quiere y todo sale bien, van a estar los artesanos y emprendedores también dentro del salón del club, mostrando las cosas que se producen en Emilia. Y el 16 va a ser la misa en acción de gracia por los 150 años, el acto, seguramente con la presencia del señor gobernador y demás autoridades provinciales, y luego el almuerzo también en el playón deportivo del Club Colón. Bueno, seguramente ahora las chicas acá nos van a comentar un poco más sobre cada uno de los festejos. Y bueno, nada, felicitarte nuevamente, porque se nota que Emilia es un pueblo que va creciendo, y seguramente te vamos a estar acompañando de parte de Actualidad Zonal en cada uno de los proyectos que deseas emprender. Por supuesto, lo vamos a esperar ese día. Bueno, entonces muchísimas gracias. Y allí tienen la palabra de Esteban Panigo, presidente comunal de la localidad de Emilia.